Hola chicas de Actitud Fem, mi nombre es Susi y hoy les voy a dar 5 tips para incluir la chía en su dieta. La chía es una semillita que anda muy de moda porque tiene mucha fibra y te ayuda a bajar de peso y a sentirte más satisfecha. Además de que tiene muchos otros beneficios para la salud, pero a veces es difícil incluirla en tu dieta porque no sabes exactamente a qué ponérselo ni cómo. Entonces hoy te voy a dar 5 momentos en los que la puedes incluir para que la utilices todos los días. El primer tip es el más sencillo de todos, agua de chía. El agua de chía es muy fácil de preparar, se prepara con limón, haces una limonada normal como siempre la has preparado y en un frasquito dejas remojando la chía en agua por 30 minutos y después le agregas este frasquito a tu agua de limón y ya te la puedes tomar. Te recomiendo que no te tardes mucho en tomártela porque luego se puede hacer como babosita la chía, mientras más pronto la consumas mejor. El segundo tip es que se la agregues a tu desayuno. Si vas a desayunar fruta con yogur, puedes poner fruta, yogur y luego un poquito de chía encima y eso te ayuda también a empezar tu mañana con mucha fibra. El tercer tip es que lo uses como algo crocante. Si vas a hacer, por ejemplo, fresas o uvas, cubiertas de chocolate, cubiertas de yogur, lo que sea, puedes al final ponerle chía para que cuando la muerdas algo te cruja y además sabe muy rico. El cuarto tip es meter la chía en tu licuado de la mañana. No importa de qué sea, si es de papaya, si es de melón, de lo que te estés haciendo en tu licuado, le agregas una cucharada de chía y eso te va a ayudar a sentirte satisfecha toda la mañana. Y el último tip no es lo más delicioso, pero lo pueden aplicar en la oficina, por ejemplo. Yo tengo mi bolsita de chía y nada más, si me sirvo un poquito de agua, le echo una cucharadita de chía, me espero tantito y luego me la tomo. Como tiene muchos antioxidantes, esto te ayuda también a prevenir el envejecimiento de la piel y cuando tienes ganas de un snack, puedes sentirte satisfecha sin comer nada más. Y esos son mis 5 tips para incluir chía en tu dieta. No se olviden de suscribirse al canal y de seguirnos en todas nuestras redes y nos vemos pronto. Gracias.